hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy the king of lcv y esto es red de rendición 2 estamos en el online en la en el rol del iconista y vamos a entrar para ver la siguiente misión de la trama que tenemos y continuar porque por lo visto parece que hay varias así que vamos a ver si si continuamos con la historia parece que no hay nadie ahora ahora tarda un poquillo ahí vale no está mal aquí si venimos para continuar a ver qué tenemos aquí tan seguro como la muerte y los impuestos pues venga que nos cuentas y no podemos hacer nada de esto sin ti tenemos un producto de calidad y control del mercado la competencia está en piezas estamos corriendo la llave de nuevo pero ambos sabemos que hay un negocio no terminado dani lee the braithweights the revenuers riding's been on the wall for these sons of bitches for too long now today's the day we wipe it clean all done you mix it right it's good i did it with marcel all right then all right then you said a meat with dani lee and braithwaite let on he wants to cut a deal on the side anything to get out from over baron aunt maggie she can be over baron and they're desperate enough by now as for ixen we floated word to him chance to get us dani lee and the braithweights in one swoop we're gonna get there early that's the spot in this and give him a hell of a surprise if you can get dani lee alive you bring him here to me if not well so be it that's for hexen you promise me he'll smile when it takes his last breath all right go get the wagon ready it's time you watch him for me he's uh well he ain't you so i personally mix this whole batch every single bottle well me and marcel good hoots puts hairs on your chest but this stuff it'll torture right off kira shine i like to call it well anyway we'll pour this stuff all around the meat spot we've got three musketeers to show up boom bring the fire deal with great way there's no one raider so it should just be the three of them very good very good we'll have to have a good one we do this right they won't even know what hit them sitting ducks the blast doesn't kill them we'll pick them all one by one well it's all right well it's all right right way right way right way right way okay we're almost there park the wagon just ahead where we can get a nice spread of moon shadow around well we're going to put it on the line right way and we're going to rociate then the zone we're going to have to have a good one very good very good a ver vamos Dejarle por aquí Vale, me han te pusado R2 Para meter el licor en las zonas indicadas Oh, bien, bien, bien Sí, 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 pilla, pilla Pero va, pues esta me recuerda A una de las misiones del modo historia Si os acordáis de De Arthur Cuando también quema en una zona En unos campos Pues esto es parecido Muy bien, toma, toma, toma Toma, toma, toma Rociamos bien toda la zónica Muy bien Venga, hasta Hasta que se nos gaste la botella ¿Veis? Ahí pone el porcentaje Igual, igual que en el modo historia, muy bien Muy bien, tú echa ahí a tope Y si se nos acaba, cogemos más Ahí, rociamos todo Que así vamos a montar una buena Todas las zonas, por supuesto Vamos a hacer una buena barbacoa Por lo visto Venga, echamos ahí Bien Oh, por supuesto Genial, genial Venga Echa Hija mía Todo lo que quede Ahí La idea es muy buena La verdad que sí De la mejor, no De la superior Vamos Vale Vale, hemos hecho Bien 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 Eso se ve bastante bien Ahora Vamos, vamos a encontrar un poco ¿Dónde está él? Oh, el agón está aquí Lamb Es Danny Lee Esto es suena Esto es suena Si esto es suena Yo no estoy seguro Si lo quiero ¡Lib! Tienes un minuto ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de ahí! ¿Qué diablos es esto? Dije que era muy bien ¡Vamos! Señor Caton Me siento que Estás evitando Me Y tú Debes ser Braithwaite ¿Qué triste? De prensa a pezmio Tengo armas Enseñando todo el área ¿Es eso un peligro? Dejame ir Te llamaré Te llamaré Y tú puedes tener Danny Lee ¿Qué? Señor Bateman Puedo tenerlo ¿Qué tan lejos es tú? Y también tengo $100 ¿De acuerdo? Bueno Nunca te dejaré Que no soy un hombre Dejame Si te vas ¿Por qué te vas a ir? ¿De verdad? Estás pero terminado Dejame Dejame the big fish Puedes Put your goddamn hands up Alright Start movin God damn you Oh Here he is The half-wed It's not really his fault Fellas His mother drank a lot God damn son of a bitch Thanks for all this You never wonder Why I kept you alive You born a idiot How's your aunt By the way Vale, pasa que empieza la acción ¡Emosigante! ¡Wow, qué guapo! Vale, hay que ir tras Dixon No veo bien, ¿eh? ¿A poco? Vale, el Dixon A este me gustaría... ¡Oh! Me gustaría... Vale, este se está quemando ¡Oh! ¡Que me quemo! ¡Ah, leche! Mucho cuidado con el fuego ¡Ostras! Vale, vale, bueno tenerlo en cuenta Cuidadito Vale, cuidado A ver si le puedo coger ¡Uf! ¿Dónde estás, desgraciado? ¡No! ¡Mira la diga! ¡Saltas, saltas! Vale, ahí le tengo A ver si le puedo echar la cuerda ¡Mira, qué desgraciado! ¡No! ¡Tú no le... tú no le... ¡Me cago en la madre que le echó! Vale, vale Vale, vale Se pone emocionante la cosa Vale, hay que tener cuidado ¡Oh, vale! ¡Otra! ¡Ostras, chaval! ¡Uf! ¡Venga! La cosa es intentar no quemarnos Vale, vale, vale Cuidado, a ver por dónde le eches Único camino Claro, el fuego no va indicando el camino Vale, vale Pero sí que estamos ahí ante la cosa No quisiera matarlo Vale, vale Vale, por lo menos nos ayuda del fuego ¡Uf! Hay uno por ahí que no me trae, ¿verdad? Vale, cuidado Fuera, bicho Fuera Vale Vale, cuida con el de la mitraladora Ah, ya le veo Vale, bicho ¡Ah, mira con la mitraladorita! ¿Dónde está el amiguete? ¿Se ha escondido? ¡Uf! Vale, mira Seguro que está escondido ahí ¿Dónde está? Saneamos la zona Vale, nivel cincuenta y tanto Por aquí están Había aceptado el lío Venimos por aquí ¿Dónde está? El amigo Vaya, pero no me ha dado tiempo Vale, cuidado Vale, cuidado No, cúbrete ¡Nos dura lo que yo no sé! ¡Vamos! despacito y con buena letra vale, se dispara un poco a lo loco no sabe muy bien donde me he dicho vale, vamos a moverno un poco con tranquilidad ya habéis visto que si vamos un poco en plan loco vale, no vale que no sirve no se puede girar bien vale vale, cargamos balas claro, van con escopeta vale, queda uno que está por ahí arriba ha bajado cayó vale encuentra a Nixon vale vale, pero te vamos un pizco lavis por si acaso oh, bien, tenemos aquí un logro ah, ya lo me he encontrado sal, machote toma, machote así tal cual vale se va a liar para, lo sabemos toma tenemos que encontrar a Dan y Lee pero antes nos va a venir bien matar a estos pocos porque así además vamos a ir saqueando y cumplir más más logros mientras vienen y no vienen no, no, no no lo uses quería saquear aquí al amiguete cuidado vale con tranquilidad bien, otro menos otro menos así es que tenemos aquí gente y para saquear vamos infinitos muerto estas misiones son para tomárselas con calma y disfrutarlas porque ojito vale, a este le tenemos que a este que nos pide ahora al Dan y Lee le tenemos que intentar pillar vivo nada más que tenemos el lazo reforzado vale, ahí tenemos dos y otro por allí bueno, no será Dan y Lee ¿no? es muy duro vale más gente para saquear bien bonito perfecto la verdad es que nos viene al pelo ya que hay que saquear aquí a peña a 20 pues nos cumplimos un objetivo vale Dan y Lee ten cuidado que estoy por aquí llegamos a la peña a ver hay uno ahí pero no sé quién es ah, vale ya está ya lo hemos visto por ahí se va corriendo claro oh, y este también vale, por aquí viene uno vale ve el caballo no hace falta mi caballito por si la moscas aunque quizá corre poco va acojonado uh, va acojo, va acojo va acojo bonito toma ven bonito vale vale le recogemos que te lo vamos te vamos a llevar a hablar con con Maggie sí, sí, sí tú tranquilito que no pasa nada nos vamos a tomar un pequeño pisco con Abby muy guapa la misión esta, eh sí, sí, sí muy guapa que hable, que hable estuve hablando hombre tenemos el arma un poco sucia a ver si puedo limpiarla por si hay que le asiatir o que fijaos como sería claro cuando disparamos se nos va ensuciando el arma bastante venga listos venga por culpa por culpa de él a ella la encerraron en la casa y la quemaron o sea que si te tiene que hacer algo lo siento machete te lo ha ganado a pulso por traidor por traidor así que op, bien oh, la 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 finalmente dame tu piscina Ya sabes, yo estaba tan contento de ver a ti, que te trajo tu whisky favorito. Vámonos, dame un minuto. Estoy bien. Y mi minuto minuto. ¿Qué quieres de mí? ¡Eso esco! ¡Te dejaste de morir! ¿Qué supongo que yo hacer? Seguro años, te dio mi confianza, mi poder. ¡M poder! Escucha, no puedes ver a ti, Maggie. No puedes ver a ti, no puedes ver a ti. No puedo ver a ti. No puedo ver a ti. Pero no me voy a descargar como un cabrón. Te miras a ti muerto en el ojo. Maggie. Por favor. ¡Más allá! Y yo voy tan lejos, nunca me verás de nuevo. No... ...no... ...no... ...no, no... ...no... ...no, no, no. ¡Vamos! 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 Peque... ...no, real. ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! Más allá... ...me cargo siempre. ...Nos seguimos aquí. No, quizás no. ¡Soy solo! ¡apas rentability! Muy bien Perfecto Brindamos Claro que sí Perfecto Hombre, la verdad es que la mujer no es tan cruel Como parecía Pero, oye, muy bien La verdad, muy bien, misión completada De la historia No sé si habrá más o qué Pero la verdad es que ha estado muy bien Yo tenía mis dudas si se le iba a cargar al tío La verdad es que el hombre lo único que hizo fue huir Pues, a ver Si la cosa estaba mal Cada uno tendría sus motivos Y la verdad es que Bueno, me ha parecido bien La acción de Magui De no cargarse de Así que, chicos Vamos a dejar aquí La misión de hoy Ha sido un placer, como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima, campeones Lo jealousy ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!